... Muy buenas tardes, amigos televidentes, tengan todos ustedes. Damos inicio el día de hoy a su programa Portal Turístico. El día de hoy este programa va a tener importancia... ...relacionado con el quehacer turístico aquí en la región Cajamarca. Vamos a tener el día de hoy información sobre algunos cambios... ...que está haciendo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. También vamos a tener un documental sobre la provincia de Contumasá... ...que está celebrando su creación política el día 20 de agosto. Vamos a hablar sobre la planificación turística... ...y también vamos a tener una entrevista con Arnold Barbosa Cayotopa... ...para hablar sobre el ciclismo aquí en Cajamarca... ...este importante deporte de aventura... ...que tenemos que seguir acá apoyando pues en la región Cajamarca. Bien, entonces vamos a ir con la actualidad turística. Bien, debemos informar a ustedes que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo... ...ha designado a una nueva viceministra, ¿no? Tenemos que mediante resolución suprema número 005 del 2014, MinSectur... ...del 13 de agosto de 2014, resuelve... ...artículo primero, aceptar la renuncia formulada por el señor... ...José Miguel Gamarra Skels al cargo de viceministro de Turismo... ...y artículo segundo, designar a la señora María del Carmen de Reparaz Zamora... ...en el cargo de viceministro de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior. Entonces, amigos televidentes, amigos que están relacionados ustedes con este sector... ...tenemos una nueva viceministra, el viceministro José Miguel Gamarra... ...ha renunciado al cargo y entonces contamos desde la fecha... ...con la nueva viceministra, la señora María del Carmen de Reparaz Zamora. Bien, esperamos que seguramente van a haber más cambios... ...y bueno, esperamos de que sea para bien del Ministerio... ...y comience a trabajar pues a nivel regional, a nivel de todas las regiones. Hemos visto algunas noticias que están apoyando a Junín bastante con una buena inversión. Esperemos que también Cajamarca sea pues apoyado económicamente... ...sobre todo en proyectos que está presentando el gobierno regional. Bien, por otro lado, siguiendo con los cambios que se suscitan en el Ministerio... ...nombran a Marisol Acosta Directora de Promoción de Turismo de Promperú. Mediante una resolución de la presidencia del Consejo Directivo de Promperú... ...se designó a Marisol Acosta como Directora de Promoción de Turismo de Promperú... ...en reemplazo de María del Carmen de Reparaz. O sea, María del Carmen estaba ocupando este cargo, pasa a ser viceministra... ...y designa en este cargo ahora a Marisol Acosta, conocida profesional... ...pues de turismo que viene trabajando bastante tiempo ya en Promperú. Entonces, Marisol Acosta Torrelli se desempeñó como Subdirectora de Turismo Interno... ...desde el 2011 hasta inicios de agosto del presente año. Hace algunos días, dice Calanota, había asumido la Subdirección de Turismo Receptivo. Entonces, antes de darse esta designación, yo ahora tiene que hacerse cargo ya... ...como Directora de Promoción de Turismo de Promperú. Esperemos que esto favorezca el desarrollo turístico de Promperú... ...la promoción del Perú a nivel tanto interno como externo. Y el apoyo también a las diferentes regiones que necesitan siempre el apoyo de Promperú... ...para seguir promocionando los destinos turísticos que tenemos. Hay bastante apoyo mediante plataformas como la Ike Planes... ...que debemos aprovechar todas las regiones para ahí colocar los paquetes turísticos... ...los costos y promocionar cada uno en nuestra región. Por otro lado, debemos informar también a ustedes que la Municipalidad de Lima... ...lanza el programa Promotores Turísticos del Centro Histórico. La Subgerencia de Turismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima... ...presenta la creación del programa Promotores del Centro Histórico. El objetivo es promover el conocimiento sobre el patrimonio del Centro Histórico de Lima... ...y la gestión turística sostenible de los mismos. Está dirigido a estudiantes de turismo y carreras afines. Los temas que se desarrollarán son gestión del patrimonio de la humanidad... ...cercado de Lima, cultura turística y visita técnica a los atractivos turísticos. Contará con la presencia de expositores de Mincetur, ProLima... ...y la Subgerencia de Turismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las conferencias se realizarán durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Si alguno de nuestros amigos aquí en Cajamarca están interesados... ...pueden escribir a infoturístico... ...infoturística arroba munlima.gov.pe. Entonces también se pueden escribir y participar de esta capacitación... ...para promotores turísticos del Centro Histórico de Lima. Y aquí en Cajamarca tenemos la noticia... ...que Cajamarca espera recibir a 30.000 escolares por viajes de promoción. Esta información que viene de Andina... ...indica que más de 30.000 excursionistas... ...prevé recibir la ciudad de Cajamarca... ...por viajes de promoción de escolares del sexto grado de primaria... ...y quinto de secundaria, entre los meses de agosto a noviembre. La información lo hace quien les habla en este momento... ...y expliqué que la mayoría de estudiantes eligen a Cajamarca... ...como un destino turístico para viajes de promoción... ...de las diferentes regiones vecinas que tenemos aquí... ...la Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas, San Martín... ...Ancash y mismo Lima también... ...y de otras regiones también visitan Cajamarca por este tiempo. Desde agosto ya estamos viendo que están llegando los escolares... ...esperemos que vengan más a conocer Cajamarca. Y como ustedes conocen, el Ministerio de Educación... ...pues da la autorización hasta el mes de noviembre... ...pueden visitar los diferentes destinos turísticos del Perú. Bien, vamos a ir a una pausa... ...y volvemos con más en su programa Portal Turístico. Bien, amigos, continuamos con su programa Portal Turístico. En esta oportunidad ya tenemos aquí en los estudios... ...a Arnold Barbosa Cayotopa... ...para hablar sobre el ciclismo aquí en Cajamarca. Bien, entonces vamos a ir con la entrevista del programa. Bien, vamos a pedir a Arnold que nos dé su saludo... ...y el agradecimiento por venir a esta invitación. Y Arnold, buenas tardes. Bienvenido a Portal Turístico. Gracias, Guillermo, por la invitación, por el espacio que nos da... ...para hablar de ciclismo en Cajamarca. Y saludos a su teleaudiencia. Es para decirle que durante este año, gracias a Dios... ...el club viene haciendo dos competencias. Una a nivel regional, en el mes de febrero... ...y la otra que acaba de pasar en el mes de julio... ...de corte internacional... ...que se realizó durante dos días. El primer tramo que fue de Guadalupe a la ciudad de Magdalena... ...y el día 27, ciudad de Magdalena, ciudad de Cajamarca. Pero durante la promoción de este evento... ...fui a la ciudad de Lima. Comprenderá que no tenemos liga... ...no estamos federados... ...y hay inconvenientes en cuanto a su programación. No entramos a la programación a nivel nacional. Hay que hacerlo de una manera abierta... ...por nuestro propio peculio... ...y ir y promocionar en los diferentes clubes. Entonces, a raíz de esto, visité la federación en Lima... ...y pues nos ha dado los requisitos... ...que debemos tener para el próximo año... ...ya tener la liga de Cajamarca. Entonces, para esto necesitamos tres clubes... ...formalmente inscritos en registros públicos. Una vez tenemos en registros públicos... ...hay que viajar a Lima y federarnos. O sea, son dos requisitos indispensables. Entonces, en Cajamarca... ...tengo un amigo que tiene el club El Cumbe... ...Club Los Halcones... ...y otros más clubes. Entonces, acá en esta semana debemos estar reuniéndonos... ...con los presidentes del club... ...para llegar hasta registros públicos... ...y luego viajar a la ciudad de Lima... ...y inscribirnos en la Federación de Ciclismo. Y los requisitos para esto, bueno... ...es... ...en el caso del club, por combine... ...tiene que llevar una relación de ciclistas... ...en una relación de ciclistas... ...el costo es 150 soles... ...es anual... ...y por cada integrante del club... ...que se acoge a un seguro... ...de 50 soles. Lo único que hay que tener todo listo a fin de año... ...porque solamente se debe hacer entre los meses de diciembre... ...hasta marzo. O sea, este año debemos dejar todo listo... ...todos estos requisitos... ...y cada participante llevar su... ...llenar una ficha de la Federación... ...llevar una fotocopia de DNI... ...dos fotos de tamaño carné a colores... ...de frente... ...y todo... ...ajuntamos el pago de cada uno de los... ...de los ciclistas... ...y con esto ya tenemos... ...liga en Cajamarca. De hecho no es fácil... ...algunos clubes pasan por momentos económicos... ...luego que esto hay un gasto de por medio, ¿no? Pero lo estoy asumiendo... ...y probablemente una vez que esté listo... ...yo sea el gestor de ir a Lima... ...y probablemente... ...y Dios lo permita... ...el próximo año debemos tener... ...Liga de Ciclismo en Cajamarca, ingeniero. Claro, el gasto que tú me estás indicando es... ...para inscribirse ya como... ...para pertenecer y conformar a Liga en Cajamarca. Cierto, sí. El costo por club es 150... ...por promotor son 300 soles... ...y por cada ciclista... ...que le da un carnet... ...y está perteneciendo ya a la Federación de Ciclismo del Perú... ...entonces ese es 50 soles... ...es anual. De enero a diciembre es válido ese carnet... ...luego es renovado. Está muy bien... ...yo creo que ya es tiempo que Cajamarca... ...tenga pues una Liga de Ciclismo... ...como tú lo has mencionado... ...hemos tenido eventos así muy... ...digamos, esporádicos... ...o de repente una vez al año... ...has mencionado tú el evento que se ha realizado en... ...Callito Ciego. Cierto, en el mes de febrero. El evento que se ha hecho en el marco de Fungal. También. ¿Cómo evalúas tú, Arnold... ...la participación de ciclistas cajamarquinos... ...en estos eventos sabemos de que hay algunos que participan... ...dentro de la región como en Jaén... ...también han ido por el centro del Perú, por Huancayo. ¿Hay aquí tenemos deportistas cajamarquinos... ...que vienen desarrollando este deporte... ...o es que es necesario que otros más se vayan involucrando... ...y yo creo que si se crea la Liga de Ciclismo... ...entonces vamos a tener ya más participantes... ...en este importante deporte de aventura? Cierto. Por suerte tenemos un gran representante a nivel de Cajamarca... ...Aleis Boyd... ...que en la competencia de ruta del día 26 y 27... ...quedó un primer puesto... ...un tiempo aproximado de 5 horas 23 minutos... ...desde la ciudad de Guadalupe... ...sumado los dos tiempos. Entonces, el segundo puesto ha quedado yo un punto... ...de la ciudad de Ayacucho... ...tercer puesto y cuarto puesto de la ciudad de Lima... ...y quinto puesto de la ciudad de Paiján. Entonces, estamos... ...cara evento que se hace acá... ...cada vez se están incorporando más ciclistas... ...muchachos más universitarios... ...que están practicando este deporte. Entonces, la idea es, durante el año... ...hacer 3, 4 eventos... ...para que cada vez tengamos más ciclistas. El nivel de competencia... ...con la experiencia que han venido... ...de los 4 ciclistas de la ciudad de Ayacucho, Lima... ...ha visto que tenemos un gran prospecto... ...pero no solamente debemos quedarnos allí... ...sino hacer más eventos... ...y pues que salgan mucho más chicos... ...y estén compitiendo, ¿no? Esa es la idea... ...y por eso que estamos trabajando... ...para obtener la liga el próximo año. En un programa, Arnold... ...que tuvimos acá en Portal Turístico... ...invitamos, ¿no? ...a representantes del club... ...a este... ...Cumbe, creo que es Cumbe Mayo, ¿no? Sí, sí. Este, estuvo justamente el amigo Boy... ...estuvo también este... ...otro jovencito que practica este deporte... ...y había un poco de... ...como que no se tiene el apoyo, ¿no? ...para nuestros deportistas cajamarquinos... ...que tienen que ir y participar en otras regiones, ¿no? Entonces, este... ...a veces hacen un gran esfuerzo... ...por ir y dejar el nombre Cajamarca en alto, ¿no? Pero yo creo que debemos de... ...estar un poco más unidos... ...mejor organizados... ...ojalá que con la liga se pueda hacer esto... ...y cuando tengan que participar... ...pues un cajamarquino en otra región... ...pues vaya, ¿no? ...con todo el apoyo que necesita... ...porque al final, bueno, también... ...se hacen acreedores de repente a un premio pecuniario... ...pero también debemos de apoyarlo... ...para que dejen alto el nombre de Cajamarca, ¿no? Sí, perdón. Entonces, yo creo que ahí debemos trabajar... ...todos los clubes que están acá... ...informales o que no están inscritos... ...como manifestados en registros... ...debemos de convocarlos y formar, pues ya... ...un equipo sólido, ¿no? Sí, hermano. ¿Qué te parece la idea de poder ya comenzar a audiencia? Es importantísimo la parte de las empresas privadas... ...que nos apoyen, ¿no? Yo les voy a comentar, en el mes de junio viajamos con el equipo de Cajamarca a la ciudad de Chota... ...entonces hemos desalquilado un auto para poder viajar... ...hemos ido Alex Boyd... ...con un amigo que también es ciclista, doctor Mamani... ...que fue como médico del equipo, el que habla... ...y salimos 10 de la noche... ...con nuestro propio peculio... ...hemos dormido en la plaza de armas en el carro en Bambamarca... ...hasta que amaneció y luego hemos ido a Chota... ...y pues todo el gasto es de nosotros, de cada uno que afronta el costo, ¿no? Es ese nivel de acá, de región, de departamento... ...porque es a nivel nacional, si van a ir a competir por no tener la federación... ...entonces, ¿qué pasa? Nuestro corredor tiene que acoplarse a un grupo... ...porque la federación, hay competencias que solamente se inscriben en equipos... ...entonces, como no hay un equipo completo acá en Cajamarca... ...entonces, él tiene que acoplarse a otro equipo... ...entonces, si los viajes es... ...por ejemplo, de Chota fue el... ...al siguiente día se tenía que correr en Huaraz... ...entonces, los chicos tienen que... ...o un nuevo, si hay una ayuda por parte de sus promotores... ...pueden viajar en avión... ...porque el tiempo no alcanza... ...pero mayormente se está haciendo todos los gastos personalmente... ...no hay apoyo de... ...municipalidades, empresas... ...sólo al momento de la competencia, cuando uno se acerca a un proyecto... ...nos ayudan... ...mínimamente, nada más, ¿no? Bien, Ando, vamos a ir a una pausa... ...y vamos a volver con la segunda parte de la entrevista... ...para seguir conversando, ¿no? ...sobre este deporte, ¿no? ...que es el ciclismo... ...y creemos que hay que darle más dinámica aquí en Cajamarca... ...y que ojalá también, pues, apoye... ...el sector turismo, ¿no? ...que es lo que nos involucra en esta tarde... ...bien, vamos a la pausa y volvemos... ...con su programa Portal Turístico... Bien, amigos, continuamos con su programa Portal Turístico... ...como lo manifesté al inicio de... ...de los programas anteriores... ...pues este programa de Portal Turístico... ...tiene el objetivo de apoyar... ...a lo que es también el ciclismo, ¿no? ...la gastronomía, la artesanía... ...el turismo, la cultura, ¿no? ...entonces, estamos inmersos en esta actividad ciclística... ...aquí en Cajamarca... ...y esperamos que desde este espacio... ...queremos impulsar, ¿no? ...por un lado, las competencias ciclísticas... ...y por otro lado también ya... ...que tengamos algunas rutas alternativas... ...para hacer turismo en bicicleta... ...Arnold, ¿qué rutas tú nos puedes recomendar? Vamos por un lado mencionando... ...las rutas para lo que es el deporte, ¿no? ...el ciclismo... ...me manifestabas que hay para ruta... ...hay downhill, hay cross country... ...y también montañera, ¿no? ...entonces, ¿qué rutas nos puedes tú mencionar... ...que podemos utilizar para hacer estas competencias ciclísticas... ...aquí en Cajamarca... ...en esta parte del programa? Empezando, por ejemplo, por downhill, ¿no? Se empezó hace unos tres años... ...por hacer una ruta en Iscoconga... ...se hizo una competencia... ...luego el siguiente año lo hizo un amigo... ...Fernando Yang... ...a nivel nacional, salió muy bonito... ...luego tenemos de Mario Vallejos... ...de su fondo, en la parte más a la derecha... ...y también se hizo, creo que dos competencias... ...muy bonitas, eso dentro de Cajamarca... ...y en la parte que se hacía antes... ...pues en la bajada a Santa Polonia, desde el cumbe, ¿no? ...el cumbe 16, cumbe malo... ...que se suspendió... ...plaza de armas... ...plaza de armas, que se suspendió por... ...bueno, X razones... ...y el año pasado que se realizaba el cumbe... ...con llegada a la plaza de armas... ...que organizó Mario Vallejos... ...y este año... ...es el Club Capañán... ...es el Club Ciclismo Capañán... ...que ojalá también ellos ya puedan, pues, inscribirse... ...cierto, vamos a conversar también con Mario... ...y entonces, estas son las rutas... ...y las rutas espectaculares... ...que no tenemos nada que envidiar a Estados Unidos... ...en Canadá, menos el sur, que tenemos Chile, ¿no?... ...Porcón... ...tenemos una geografía espléndida... ...los chicos, Anthony y su grupo... ...que han hecho recién el campeonato nacional... ...día 26 de julio... ...estuve conversando hace unos días... ...y me dice que ha salido de maravilla... ...competidores que han venido con su propio peculio... ¿Y qué modalidad es esa de Porcón? Esa es Downhill... ...a Downhill, sí... ...ese es nuestro circuito... ...como se dice, bandera en Cajamarca... ...que me anunció que el próximo año probablemente... ...se esté haciendo un nacional... ...y pues, con los auspiciadores... ...que ellos crean conveniente... ...se va a llevar muy bonito este evento... ...en lo que se refiere a Downhill... ...en lo que se refiere a Ruta... ...pues tenemos... ...la geografía es muy apropiada... ...por una conversación que tuvimos... ...con los competidores de Ayacucho y de Lima... ...el circuito que venimos desde la... ...desde Chiclayo, Ciudad de Dios hasta Cajamarca... ...que se puede hacer muchos eventos de Ruta... ...porque anteriormente, hace unos 10 años... ...por ahí se corría el... ...radioprogramas, regatas... ...que era por etapas, ¿no? ...entonces, la idea de hacer este evento... ...para en el mes de julio, que fue a Fongal... ...ha sido como que... ...rescatar ese tipo de competencias... ...entonces, Ruta estamos... ...tenemos la geografía precisa... ...para hacer ese tipo de eventos... ...en lo que se refiere a Cross Country... ...también conversaba con Anthony... ...y pues, me explicaba, ¿no? ...que el Cross Country... ...no solamente es un paseo de... ...de ciclismo, por... ...sea pista o trocha... ...el Cross Country tiene... ...tiene también sus desafíos... ...tiene que ser partes técnicas... ...por ejemplo, conversábamos... ...de este circuito que puede hacerse... ...una competencia... ...salir de Cajamarca... ...Iscoconga... ...Namora... ...luego subir a la parte de la cordillera... ...y bajar a la Laguna San Nicolás... ...bordear y salir a la parte alta... ...y de ahí... ...a la parte de Jesús... ...una bajada muy técnica... ...entonces, ahí se matiza... ...los corredores que son en pista... ...como que se nivela con los... ...que son de... ...encuentran partes técnicas... ...entonces, el que compite... ...y el que es de monta... ...ahí van matizando... ...y van haciendo la ruta, ¿no? ...porque si hacemos un Cross Country... ...donde es pura pista... ...de hecho, los que están entre ruta... ...y Cross Country... ...van a llevar a ir los premios... ...pero si lo hacemos con estas dificultades... ...que debe ser así... ...un Cross Country... ...entonces, tenemos esa ruta... ...tenemos la... ...la otra parte de acá... ...puede ser a Porcón... ...con una subida de 24, 25 kilómetros... ...y luego hay alternativas... ...para bajar hasta la ciudad... ...hasta la misma cooperativa de Porcón. Ah, no, en lo que es ruta... ...podemos considerar... ...este... ...San Marcos, Cajabamba... ...este circuito... ...o este corredor del Crisnejas... ...¿es posible? ¿Se adapta? Claro, por supuesto... ...es... ...aparte del... ...o sea, lo que... ...también llama la atención... ...en una competencia de ruta... ...es el paisaje... ...que nos acompaña... ...durante el recorrido, ¿no? Esa parte de San Marcos... ...inclusive se puede hacer desde Cajamarca, ¿no? ...Cajamarca-San Marcos... ...y San Marcos-Cajabamba... ...la parte de Cajabamba... ...tiene... ...todo lo que es... ...una bajada de cordillera... ...y la parte plana de Cajabamba... ...es espectacular... ...para hacer una competencia de ruta. Bien, Arnold... ...el tiempo nos está ganando... ...y debemos de hablar ahora... ...sobre... ...algunas propuestas... ...desde el punto de vista turístico, ¿no? O sea... ...queremos también... ...que haya algunas rutas identificadas... ...para que... ...podamos... ...vender este... ...algunos paquetes, ¿no? ...con... ...con... ...lo que es ciclismo... ...y... ...¿qué nos recomiendas tú... ...que eres el especialista... ...de este deporte? Bueno, dentro... ...humildemente que... ...tenemos un club... ...y tratamos de sacar adelante... ...el turismo en Cajamarca... ...y en lo que... ...respecto al ciclismo... ...nosotros venimos trabajando... ...hace tres años en cicloturismos... ...y la idea es... ...de fin de año... ...inaugurar una agencia donde podamos alquilar... ...bicicletas a turistas extranjeros... ...para esto tenemos localizado... ...tres tipos de rutas... ...y nacionales, por supuesto... ...nacionales y extranjeros... ...yo creo que... ...ahí tenemos que... ...que hay tres... ...dos, tres niveles... ...entonces para los que recién estamos empezando... ...se puede hacer una ruta... ...Cajamarca... ...Cruce de Ventanilla... ...Baños... ...Liacanora... ...Iscoconga... ...Cajamarca... ...no es... ...no necesita ser experimentados... ...solamente con una bicicleta... ...y un buen... ...que dirija... ...para la edad... ...todo... ...todo... ...todo edad... ...todo edad... ...que es plana... ...eh... ...otra media... ...puede ser... ...eh... ...de acá... ...un poco de subida... ...a... ...entre subida... ...y bajada... ...por ejemplo... ...Jesús... ...y luego... ...laguna... ...San Nicolás... ...y... ...luego salir a... ...Namora... ...y luego Cajamarca... ...no... ...dependiendo esto... ...ya para... ...profesionales medios... ...entonces... ...eh... ...aparte van a observar... ...el paisaje que es hermoso de Jesús... ...la Laguna San Nicolás... ...eh... ...dos kilómetros de... ...eh... ...de... ...aparte una fauna... ...y... ...hermosísima que tiene la laguna... ...entonces pueden fotografiar ahí... ...luego la parte alta... ...para llegar a... ...Anamora... ...también a lugares turísticos... ...eh... ...y la parte... ...eh... ...de regreso ya sería... ...pues... ...por... ...yacanora... ...que se haría unas visitas a... ...las cataratas... ...y luego enrumbar los baños... ...y terminar en Cajamarca... ...en un aproximado de ocho horas... ...¿no?... ...para un día... ...sí... ...hay una ruta que... ...hace un tiempo... ...lo hicimos pero... ...como competencia... ...¿no?... ...pero también yo creo que es turístico... ...eh... ...eh... ...entra por el Cañón de Sangal... ...y... ...por ahí más... ...más o menos... ...eh... ...subiendo unos dos... ...tres kilómetros... ...donde se ubica la Pici Granja... ...peña... ...eh... ...hay un desvío... ...y... ...que podemos llegar a... ...a... 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 ...encañada... ...y regresamos ya por... ...la encañada... ...baño del Inca... ...¿no?... ...por pista... ...cierto... ...yo creo que es interesante... ...también esto... ...este... ...hay que... ...eh... ...eh... ...digamos... ...si tú tienes esa intención... ...de tener pues un... ...un... ...una agencia... ...digamos... ...¿no?... ...¿no?... ...que se puede identificar... ...bien estos lugares... ...y hacer los paquetes... ...¿no?... ...que... ...debemos de incentivar... ...este deporte... ...el turismo... ...unido a la bicicleta... ...y que le va a... ...pues este... ...un... ...un adicional... ...¿no?... ...a la oferta que tenemos... ...porque la oferta... ...como tú sabes... ...es una oferta... ...tradicional... ...¿no?... ...arqueología... ...historia... ...entonces hay que también... ...ir por estos otros... ...rubros... ...que le daría pues... ...un adicional al turismo... ...aquí en Cajamarca... ...entonces... ...esa ruta sí... ...muy bonita... ...lo... ...no... ...no he pasado... ...por esa ruta... ...pero me comentan... ...mis amigos... ...que han ido... ...y es muy atractivo... ...entonces la idea... ...es del club... ...eh... ...tenemos dos... ...eh... ...puntos a llegar... ...de fin de año... ...uno es... ...tener requisitos... ...para federarnos... ...y lo otro... ...como club... ...eh... ...formalizar... ...una agencia de viajes... ...para hacer... ...ciclismo de montaña... ...crosponte... ...seguitista... ...en Cajamarca... ...Bien Aro... ...el tiempo nos ha ganado... ...ojalá... ...vamos a tener... ...oportunidad... ...de conversar... ...en otros programas... ...eh... ...tu despedida... ...tu palabras finales... ...y yo te agradezco... ...eh... ...desde el programa... ...portal turístico... ...por tu tiempo... ...y... ...por hablar de este tema... ...tan importante... ...y que a algunos... ...los apasiona mucho... ...bueno... ...quiero... ...quiero agradecer... ...personalmente... ...al espacio... ...que nos ha brindado... ...para hablar un poco... ...de ciclismo... ...soy una persona... ...dentro de todos... ...un mundo... ...que hay acá... ...ciclistas... ...muchos... ...con mejores conocimientos... ...los que yo... ...yo les invito... ...y... ...gracias a... ...a su público... ...que ahora nos está escuchando... ...y ojalá que... ...nos reunamos... ...con estos clubes... ...para conversar... ...acerca de la... ...formalización... ...para tener Liga... ...el próximo año... ...le agradezco ingeniero... ...y gracias... ...nuevamente... ...por tenernos acá... ...bien... ...entonces... ...ha sido la entrevista... ...con... ...Arnold... ...Zadarosa... ...y vamos a ir a una pausa... ...y volvemos con su programa... ...Portal Turístico... ...Bien amigos... ...continuamos con su programa... ...Portal Turístico... ...en esta oportunidad... ...vamos a... ...entrar al segmento... ...conociendo... ...la región Cajamarca... ...y... ...nos vamos a... ...ocupar... ...o vamos a ver... ...en forma conjunta... ...con ustedes... ...un documental... ...sobre la provincia... ...de Contumazá... ...y por qué la provincia de Contumazá... ...porque... ...lo he manifestado... ...en algunos programas anteriores... ...y hoy día también... ...el día 20 de agosto... ...la provincia de Contumazá... ...pues celebra... ...no... ...la... ...la creación política... ...no... ...Contumazá... ...fue creada el 20 de agosto de 1872... ...entonces... ...en homenaje... ...a esta importante provincia... ...de Contumazá... ...vamos a pasar este documental... ...pero antes... ...eh... ...les voy a dar algunos datos... ...para que... ...conozcamos más sobre esta provincia... ...eh... ...según la información... ...nos indica pues... ...de que la provincia de Contumazá... ...es una de las 13 provincias... ...del departamento de Cajamarca... ...ubicada en el... ...sub... ...oeste... ...de dicho departamento... ...entre los ríos... ...quequeque... ...chicama... ...y tiene una extensión de... ...dos mil setenta... ...punto treinta y tres kilómetros cuadrados... ...una población censada... ...en el año dos mil siete... ...ascendente a treinta y un mil... ...trescientos y nueve habitantes... ...lo que origina una densidad... ...poblacional... ...de quince punto dos habitantes... ...por kilómetro cuadrado... ...la provincia de Contumazá... ...fue creada el 20 de agosto... ...de mil ochocientos setenta y dos... ...por lo que está a puertas... ...de celebrar... ...este veinte de agosto... ...su ciento cuarenta y dos... ...aniversario de su elevación... ...a la categoría... ...de provincia... ...la naciente provincia de Contumazá... ...fue creada... ...teniendo por capital... ...provincial... ...la ciudad de Contumazá... ...y a cinco distritos... ...Contumazá... ...Cascas... ...hoy provincia de Gran Chimú... ...perteneciente al departamento de la libertad... ...Trinidad... ...como su capital tembladera... ...y Guzmán... ...posteriormente se crearon otros distritos... ...quedando... ...en actualidad... ...la provincia de Contumazá... ...conformada por los siguientes distritos... ...tenemos... ...Chilete... ...con su capital... ...Chilete... ...Contumazá... ...con su capital... ...Contumazá... ...Cupiznique... ...con su capital... ...Trinidad... ...Guzmango... ...con su capital... ...Guzmango... ...San Benito... ...con su capital... ...Santa Cruz de Toled... ...con su capital... ...Santa Cruz de Toled... ...Tantarica... ...con su capital... Y Yonan con su capital, Tembladera. Según los datos publicados por el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo a los resultados del censo del año 2007 y siguiendo la tendencia mundial, en la provincia existen más hombres, son 15.985 varones y en mujeres 15.384. Sin embargo, contrario a la creciente urbanización que existe a nivel nacional, donde el 75.9% de la población vive en el área urbana, en la provincia de Contumasá todavía el 57.6%, o sea, 18.072 personas viven en el medio rural y el 42.4%, que son 13.297 personas, lo hacen en el área urbana. Entonces, Contumasá es una provincia todavía rural. Tenemos más población rural y eso es importante, que no abandonen los campos, que sigan haciendo agricultura, sigan haciendo la fruticultura. En Contumasá es importante, la siembra de la manzana, ¿no? Hay importantes lugares como la cocha, el mismo Contumasá, calate, donde se siembra este importante producto que es la manzana y que se obtienen, pues, este, diferentes subproductos, ¿no? Como la mermelada, ¿no? Y bebidas también a base de este importante producto. Bien, tiene importantes lugares turísticos que lo vamos a ver en el documental y les invito, pues, a ver esta importante provincia de Contumasá. La provincia de Contumasá Contumasá se ubica al suroeste del departamento de Cajamarca. Por la parte norte de la provincia recorre el río Jequetepeque, irrigando los fértiles y amplios valles de Tembladera y Chilete. Contumasá está a una altitud de 2.680 metros sobre el nivel del mar y su extensión territorial es de 2.235 kilómetros cuadrados. El reloj público de Contumasá se adquirió hace 51 años por el Centenario de Cajamarca, en la cual también se compró un reloj para cada distrito de esta provincia. Dicho reloj está ubicado en una torre de la Plaza de Armas. Cerro El Calvario Desde estos lugares se contempla íntegramente la fisonomía de la ciudad de Contumasá, su plaza, sus calles, sus locales institucionales. El Calvario fue y sigue siendo lugar de paseo y recreación, donde las familias llevan sus exquisitos potajes para gozar del florido campo los días domingos y feriados. Montaña Cachil Estría del monte por donde baja el río y se juntan y conviven milenarios árboles que se entrecruzan con los andenes incaicos y la fauna de pájaros y animales salvajes, llamado bosque sagrado. Se encuentra a sólo media hora de la ciudad de Contumasá, por carretera. El Quique Renombrado manantial dentro de la ciudad de Contumasá, que lo abastece en parte de líquido elemento, un pequeño parque y la escultura de un niño que a manera de pileta sirve de surtidor, adornan el lugar. Muchas leyendas se han tejido alrededor de esta fuente, siendo la más tradicional aquella que indica que quien bebe sus aguas contrae matrimonio y se queda a vivir en la localidad. La ermita Es una colina inmersa prácticamente dentro de la población de Contumasá, a pocos metros del Colegio Nacional Abel Alba. Excelente mirador natural desde donde se contempla la ciudad y la campiña que la rodea. Parque Ecológico Las Botijas A 15 minutos aproximadamente por carretera desde Contumasá, se halla esta importante reserva natural con abundantes árboles y variada fauna silvestre, que muchos conocen con la denominación de Parque Ecoturístico Las Botijas. Represa gallito ciego Represa que lleva el nombre por la forma de un petroglifo de la zona, que tiene la forma de una gallinacea ciega. La función que cumple en la actualidad esta represa, es de ofertar el agua a los agricultores de la cuenca del Valle del Jequetepeque, la producción de energía eléctrica y de carácter turístico y empresarial. La capacidad de almacenamiento de agua es de 400 millones de metros cúbicos. Tiene un espejo de agua de 15 kilómetros cuadrados y un embalse de 10 kilómetros. Este lugar cuenta con servicios de hospedaje, alimentación, a fin de brindar un buen servicio a los visitantes a este importante lugar. Petroglifos Yonan Se encuentran ubicados en la importante localidad de Yonan, situada en la margen izquierda del Valle del Río Jequetepeque, es el punto donde este se une a la quebrada Chaucis, a un kilómetro al sudeste del cacerío de Yonan. Son numerosos petroglifos, grabados en piedra, que están tallados al pie y en la cuesta del cerro La Fila, de los letreros que alcanza en su cima una altitud de 1.442 metros. Mientras que el principal campo petroglífico, al lado del camino que va por la quebrada de Chaucis, se encuentra a unos 700 metros de altitud. Los petroglifos de Yonan están asociados a la cultura Moche, Chimú y Chavín, especialmente las que presentan el Tumi, el hacha tan típica, muchas veces ceremonial. Huaca Brava Este cerro arqueológico se encuentra a 3 kilómetros de la localidad de Chilete, frente al cerro El Gato, a 850 metros sobre el nivel del mar. La huaca se encuentra a la margen izquierda de la carretera y del río Jequetepeque. Este lugar fue descubierto en los inicios de la década del 90 por el antropólogo Jorge Sachun Cedeño. Dio a conocer estos restos. En este lugar se aprecia restos arqueológicos de lo que podría ser un templo ceremonial, con construcciones en pirámide truncada, cuya antigüedad deberá ser materia de estudios más profundos a los iniciados entre 979 y 1986. Dio a conocer estos restos. Bien amigos, este ha sido el documental sobre la provincia de Contumasá, con importantes atractivos turísticos que debemos de visitar todos los cajamarquinos. Bien, desde este programa queremos enviar un saludo a todos los amigos contumasinos residentes en Cajamarca por este 142 aniversario y también a todos los amigos que se encuentran ubicados en la provincia de Contumasá. Felicitaciones desde este programa Portal Turístico por su 142 aniversario de elevación de categoría de provincia, provincia de Contumasá. Y también invitarle para su fiesta patronal en honor a San Mateo, que se celebra pues el 21 de septiembre. Entonces, cordialmente invitados todos los amigos de Cajamarca y de otras provincias para que visiten Contumasá y admiren pues los diferentes atractivos turísticos que hemos podido ver en este informe. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Agradeciendo siempre a la Gerencia y Administración del ITV Canal 25, a Gaby Quiroz en los controles. Les agradecemos por vuestra sintonía y estaremos con ustedes mediante el próximo programa. Muy buenas tardes. Permiso. Gracias.